¡Hola! Desde las estrellas he viajado por galaxias para encontrar un hogar. Y en la Tierra descubrí algo más valioso que los minerales de mi planeta, el poder de dar. En tu nueva Punto Casa aprendí que un hogar no es sólo un lugar, es un sentimiento, una promesa de un futuro mejor. Aquí, cada acción de bondad es un ladrillo que construye un mundo mucho más cálido. Tú tienes el poder de transformar no sólo vidas, sino todo un planeta. Al extender una mano, creas un universo de posibilidades. En tu nueva Punto Casa te invitamos a ser parte de esta misión intergaláctica, porque juntos podemos hacer de este mundo nuestro hogar, un hogar donde el amor y la solidaridad brillan más fuerte que las estrellas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!